hola hola hoy me paso para enseñaros este maletín de ordenador portátil que os ha gustado muchísimo de verdad que sólo puedo deciros gracias gracias y gracias por la acogida los comentarios tan bonitos mensajes palabras tan de verdad increíbles que la habéis dedicado este trabajo es un maletín del que yo grabé el proceso pero vista la acogida he decidido editarlo para sacarlo como taller online es la versión mejorada de un maletín anterior que yo me hice y en el que este bueno pues le he dado más capacidad para guardar el portátil la tablet el móvil cargador documentos bolígrafos y bueno tiene una capacidad bastante amplia ya lo veis aquí en el ancho y también es un proyecto que me ha dado la oportunidad de utilizar las nuevas secopieles luxury de tesuti picolina son unas secopieles bastante exclusivas para este tipo de trabajos una calidad extraordinaria para aguantar el roce el día a día el desgaste la pérdida de color o sea son unas secopieles ya pensadas para este tipo de trabajos son bueno increíbles en la calidad el tacto a la hora de trabajarlas en el color son espectaculares yo he decidido utilizar este color rosa en combinación con la ecolástica rosa nude luego los accesorios los he puesto en plata y la cremallera el interior van combinados en un color beige con los terciopelos rusos también exclusivos de tesuti picolina quiero que veáis un poquito lo que es lleva cuatro patitas detrás en la base toda la trasera está forrada con la eco piel también luxury la cocodrilo charol y bueno sois muchas las que me habéis preguntado por la dificultad los materiales deciros que los materiales que he utilizado están disponibles en la cajita de información del vídeo voy a dejarlo todo enlazado ahí abajo es un taller online también disponible en la web de tesuti picolina yo he usado pliegos de tamaño grande todo depende del tamaño también de vuestro maletín se lo queréis para hacer para el maletín del portátil o de una tablet o del ipad eso va todo en función de las medidas que le vayáis a dar luego lo que es el tema de coser que también me habéis preguntado yo he cosido solamente lo que es la cremallera porque es básico para sujetarla y luego también he cosido las asas después detalles como los bolsillos tanto en el exterior como el interior pero bueno si queréis no se cosen y esto es un adorno es una tirita de strass que lo he puesto para adornar no va cosido lo que es la estructura al cartón simplemente aquí para hacerle la forma del bolsillo pero si queréis tampoco se cose eso todo lo vais a ver en el vídeo y luego en su interior quiero que veáis toda la capacidad que tiene está hecho todo con terciopelo ruso como os he dicho de tesuti picolina esta es la parte donde iría el portátil le he puesto un par de gomas para sujetarlo y le he hecho un separador que como veis aquí tiene una capacidad justa para el ancho de nuestro portátil con un acetato pues para meter dentro documentos tiene el tamaño perfecto de dina 4 para meter folios de ese tamaño documentos facturas lo que necesitemos y una vez que pasamos el separador vemos que aquí tenemos mucho más margen está forrado este lado todo en terciopelo rosa el bolsillo del cual he aprovechado el resto de acetato pues le he hecho otro borde en terciopelo ruso y lo he combinado ya veis el beige con el rosa esto es una eco piel nacarada también de tesuti picolina este bolsillo tiene un poquito de holgura para meter el cargador meter un ipad un libro este es el bolsillo para el teléfono móvil fijaros toda la profundidad que tiene o sea nos queda totalmente protegido y bueno tiene luego pues la opción que si lo queréis modificar y hacer los bolsillos a vuestra manera lo podéis hacer si le queréis meter aquí otra costura y hacer tres bolsillos independientes o aquí si lo queréis modificar y en vez de este bolsillo pues otro o poner otra goma para sujetar la tablet y bueno las capacidades son infinitas estas tapas interiores las he cosido a un modo de decoración obviamente las podéis dejar sin coser y lo que sí considero que lleva un poquito más de tiempo y requiere más paciencia es pegar esta pieza al interior lo que es la base de nuestro portátil para luego tener esta otra por encima que va a hacer pues que la presión de pegar esto y esto que nos mantenga en su sitio la tira de la cremallera y así evitemos tener que pasarle una costura alrededor la costura es simplemente decorativa he intentado pues eso simplificar los pasos a la hora de coser para que a las chicas os resulte más fácil ya os digo que lo único que sí diría que es necesario coser es la cremallera y el asa es lo único que os diría de coser y la verdad que es muy muy fácil se cose muy fácil y luego el resto podría ir perfectamente sin coser esto es decorativo esto es decorativo esto sería también decorativo porque al final una vez que tenemos nuestro maletín así doblado pues si llevamos papeles no van a pasar para la parte de abajo o sea que al fin y al cabo también es decorativo es un proyecto que yo he pensado para chicas que tengan máquinas de coser doméstica máquinas de coser semi profesional que pueda estar adaptado a todas ya os digo es un proyecto que creo que os va a gustar mucho gente que ya lo ha estado haciendo está muy contenta con el resultado con lo fácil que es y lo bien explicado que está dura el taller online unas dos horas y media aproximadamente en la cajita de información del vídeo está detallado todo lo que es la lista de materiales lo que nos hace falta y los enlaces a la tienda y tiendas donde necesitamos comprar los distintos materiales que vamos a utilizar os repito yo utilizado en todo pliegos de 50 por 70 que tenéis disponibles entre su típico lina podéis según el tamaño del maletín pues modificar medidas utilizar pliegos de otro tamaño pero está pensado para utilizarlo con pliegos grandes y que de ahí pues sobre pues trozos para el interior hacer bolsillos o si queremos hacer un proyecto más pequeñito espero que os guste mucho de verdad gracias por la acogida por todo lo bonito que le habéis dedicado a este maletín espero que con este vídeo os quede un poquito más aclaradas las dudas con respecto a cómo es por dentro a cómo se realiza a los materiales que lleva y que si os gusta y os animáis a hacerlo por favor etiquetadme para que llegue a más gente que yo lo pueda compartir que todo todo lo vais a tener ahora enlazado en la cajita de información del vídeo donde podéis adquirir el taller el precio y que si os gusta ya sabéis deditos arriba compartir suscribirse y nos vemos pronto gracias chao chao